hola qué tal amigos de café caliente con sami blog gracias por estar aquí escuchando esta nueva información que le traemos cuál es la información sami la información es que ya puede ser parte de nuestra membresía como es si ya puede ser parte de nuestra membresía y solamente tenemos una categoría y es de el costo el costo de esta categoría es 99 centavos al mes y ya usted puede escoger esta categoría esta membresía de 99 centavos al mes y cuáles son los beneficios a cambio de yo es suscribirme a esta membresía de 99 centavos y es que usted va a ser mencionado en nuestros nuevos episodios usted va a poder hacer sus preguntas y nosotros vamos a estar contestando salas como prioridad usted va a estar siendo seleccionado por ser parte de la membresía así que no espere más en el botón al lado de suscribirse está el botón de unirte le das un clic vas a ver esta categoría que dice 99 centavos y usted escoge y usted va a ser parte de nuestra membresía así que no espere más suscríbete y únete a nuestro nuestra membresía aquí en café caliente con sami blog